Esta nota es informativa, cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Después de que Magdala quiso correr, Andrea y Galilea ya no aparecieron en hoy. El público ya sospecha que algo anda mal y creen que podría salir una de ellas. Tremenda sorpresa fue la que este martes 27 de marzo se llevó el público que ve el programa hoy, pues a tres semanas de tomar el mando del matutino, Magda ha tenido algunos tropiezos con su equipo de trabajo y sobre todo con Andrea Legarreta, conductora con la que se peleó hace unos días por desobedecerla y todo terminó en gritos. Y es que aseguran que Magda no pudo soportar la actitud de Andrea, por lo que acudió con ejecutivos de Televisa para darle una lección y que la corrieran del programa de una vez por todas. Pero la respuesta que tuvo es que no la pueden sacar, ya que es una de las consentidas de la empresa y de los anunciantes. Sin embargo, los televidentes se preguntaron qué ocurrió con Andrea y Galilea, ya que esta mañana no aparecieron a cuadro, por lo que ya se dieron cuenta que algo anda mal. Algunos hasta creen que una de ellas podría salir definitivamente del matutino. No obstante, Natalia Telles tomó el lugar principal y como invitada para cubrir el lugar de Andrea tuvieron a Irina Baeva. Mientras sale la verdad a la luz, lo cierto es que una fuente de la producción ya dijo cómo está la situación en el matutino y no es precisamente lo que todos esperaban. Desde que anunciaron a Magda como la nueva productora de hoy, Andrea no le pareció porque estaba contenta con el productor anterior, Reinaldo López, y ya sabía de la fama de Magda, de su carácter muy fuerte y dominante. Suscríbete para más videos.